No salta ninguna, diría, pero aprovecharé para presentarme. Bueno, yo soy Alex Yáñez, conozco hace bastante tiempo ya, ¿no, Toni? O sea, nos conocemos hace bastante tiempo. Sí, cuatro o cinco años. La verdad que pasa el tiempo volando. Me gusta la visión de Toni, por eso me llevo también con él, porque tenemos una visión muy integrativa. Él desde la medicina y desde el conocimiento de nutrición, que tiene un conocimiento de nutrición tremenda. Como yo, de la parte más de actividad física y luego también de nutrición, que me gusta mucho y comparto mucho su visión, la verdad. Y, nada, yo soy doctor en ciencias creativas físicas del deporte, soy nutricionista, a falta de dos asignaturas, con máster en psicoterapia y hormonología, que eso es lo que va a tener una visión muy integrativa, igual que Toni, en mi apartado, no en mi sector. Y luego diferentes másteres. Máster en nutrición, experto en nutrición clínica, experto en nutrición deportiva, máster de actividad física y educación motriz, avances en fitoterapia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya no se tiene por hacer. Excelente, pues comparto. Toni tiene su visión súper integrativa de medicina y de la nutrición, incluso de la parte estética, ¿no? Pero todo enfocado desde la medicina, la medicina muy abierta, muy holística. Y yo es más por la parte que le cojo, le intento coger, de la parte de nutrición y actividad física. ¿Vale? Pues vamos a por las preguntas y las dejando aquí. Iremos respondiendo. De momento creo que no nos hemos dejado ninguna. Casi simplemente no se oye bien y la gente que se ha ido uniendo. No, irlas dejando en cajita o en comentario. En cajita es mejor porque en comentario al final se sobrescriben, pero si no, vamos contestando por aquí. Vale. Tengo un colesterol de 314, mucho ejercicio y alimentación low. Entiendo que es carb. Antes que sé por dónde vas a ir, Toni, desglózame el colesterol si puedes. Lourdes, dinos, para que te podamos responder bien, dinos cómo tienes el VLDL, cómo tienes triglicéridos y cómo tienes quizá el LDL y el HDL. Porque a lo mejor si está elevado y está elevado porque tienes un HDL tremendo, pues es menos problemático. O incluso si tienes un VLDL muy alterado, pero el VLDL lo tienes realmente bajo, no le daré tanta importancia. Entonces, lo guay sería que lo quedó desglosado, ¿no, Toni? Sí, idealmente porque cada vez sabemos más acerca de que el perfil lipídico tiene que estar desglosado y sobre todo incluso también más allá del HDL, el LDL y triglicéridos, tiene que estar también correlativo a la información de la glucosa, la insulina, la tiroides. Por eso creo que hablar exclusivamente de una molécula es excesivamente reduccionista para todo el impacto multifactorial que tiene la patología, la enfermedad cardiovascular. Podemos hablar, evidentemente, podemos hablar. Si no tenemos más datos, pues bueno, hablaré de ese colesterol, pero evidentemente, mientras más datos, más información y más profundidad para abordar el caso específico. ¿Te lo ha dejado? Sí, 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 sí. Es que se puede tener perfectamente un colesterol de más de 300. A ver, no suele pasar, la verdad, pero se puede tener un colesterol de 300 y tener un perfil saludable. O sea, tener un perfil HDL elevado, un LDL realmente pues entre los márgenes, pero no excesivamente elevado y lo que dices tú, y tener una glucosa perfecta y ser una persona absolutamente saludable. Pero claro, tenemos que desglosarlo realmente. Aquí preguntan, ¿qué es lo mejor que se puede tomar durante el entreno? Pues Pablo, vamos, como queremos responder bien por asistirlo, se nos más específico. Bueno, dime, deporte de endurance, si podemos aportar un poquito al quitón y yo, o deporte de fuerza, porque a lo mejor, deporte de fuerza, si vas a hacer una hora de entrenamiento, te voy a decir que no te tomes nada, porque no interesa tener alimento en el estómago y estar ahí echando la fota y no rindiendo y no teniendo la sangre en los músculos. Entonces, dinos de qué deporte es, porque tampoco lo veo mucho en la fotito que sale ahí pequeño, no sé si es lucha o algo. Entonces, dinoslo, ¿vale? Pablo, buenas, gracias por el directo. Mi pregunta es, ¿de qué manera y si es posible trabajar de una forma más o menos directa con el doctor Antonio Hernández desde el punto de vista médico-paciente para rendimiento deportivo? ¿Todo tuyo? Sí, bueno, para trabajar con nosotros, nada, simplemente déjanos, entra en Keval, o en doctorantoniohernández.es y ahí directamente puedes entrar en contacto con nosotros y te llamarían desde la clínica, desde recepción para informarte, no hay ningún tipo de problema. Perfecto. A ver, pregunta sencilla, pero directa. ¿Arroz blanco sí o no? ¿Sube el índice glucémico? Entonces, a ver, subir el índice glucémico cualquier hidrato de carbono, ¿no? Que tenga mínima cantidad va a subirlo. ¿Sí o no? Claro, me imagino que la pregunta va dirigida a si sí, claro, si se usa. Pues depende, como tantas y tantas respuestas que implican, que están implicadas dentro de la nutrición o la medicina. El arroz blanco no deja de ser un carbohidrato de alta, el índice glucémico tendríamos que decir que se ha quedado bastante obsoleto. Hablar ya del índice glucémico realmente, claro, carga glucémica, incluso carga insulinémica, para hacer referencia al verdadero impacto que va a tener el consumo del hidrato de carbono en la elevación de insulina y en la sostenibilidad de esa insulina a lo largo del tiempo. Entonces, sabiendo que pueden existir determinados momentos donde sí queremos ese impacto de la insulina sobre los receptores celulares, buscamos el anabolismo, la hipertrofia y todos los condicionantes positivos, porque son positivos, que nos va a generar la insulina, en el perientrenamiento, sobre todo postentrenamiento, y en una persona, eso sí, que tenga una musculatura sensible, o sea, tú no te puedes en realidad, una persona evidentemente que pese 120 kilos, que tiene un síndrome metabólico, diabetes, que tiene que bajar kilos, viene de un infarto, no tiene ningún sentido. Primero tendrá que hacer una low-car, pero un deportista, una persona que quiere construir masa muscular, o una persona que quiere solo mantenerse perfectamente, después de un entrenamiento puede permitirse cualquier tipo de hidrato, no solo el arroz blanco, de carga glucémica elevada, sin ningún tipo de problema. Pienso completamente igual, a veces, tanto la parte, las dos extremos, ¿no? El arroz blanco, hostia, demonio, arroz blanco, es lo mejor, ¿no? A ver, depende en qué momento y depende para qué persona, sobre todo es que la clave aquí, y es lo que repetiremos tú y yo mil veces, es individualizar. Puedes estar bajando de peso perfectamente, que donde no tocaría yo el hidrato carbono, es justamente antes posiblemente y después del entrenamiento, que es donde has dicho tú que es el perientrenamiento, que es fundamental para una mejor reposición del glucógeno, para una mejor absorción de la proteína, incluso ha visto, ¿no? Entonces yo creo que es importante saber el por qué y cuándo meterlo, pero para mí yo ni lo demonizo ni lo voy a, perfectamente, pues a lo mejor prefiero un arroz vaporizado, un arroz basmati o un arroz incluso integral, si es para comer durante el día, pero lo que dices tú para después entrenar, pues es que es más interesante aportar un arroz rápido, igual que si comemos un arroz integral antes de entrenar, pues posiblemente tengamos que separar muchas más horas de separación y no va a ser, el aporte de glucógeno no va a ser igual para el deporte que si comemos un arroz blanco, entonces ahí hay que diferenciar, pero obviamente tiene la cabida. Vale, estas rápidas, Wakanda, mejor momento del día para tomar. Yo recomiendo normalmente cuando hay pico de cortisol, Toni, en ayunas. ¿Tú cómo lo recomiendas normalmente? Yo siempre en ayunas, quizá una segunda toma para el pico de la tarde, sobre todo para personas que a pesar de ya llevar muchas horas trabajando, aún te impones, por ejemplo, ir a las 8 a entrenar, aún tienes que seguir respondiendo e-mails al llegar a la noche, etc. Entonces, por la mañana, evidentemente, donde la cápsula suprarenal tiene más exigencia, para mí es el momento idóneo de cualquier adaptógeno, no solo la aswaganda, y para aquellas personas que decís, ostras, es que luego al acabar de trabajar es que tengo que seguir entrenando, tengo un doble entrenamiento o tengo que seguir trabajando hasta las 12 de la noche, pues quizá una segunda toma para la hora de la merienda, a las 5 o las 6 de la tarde. Y ahí como pregunta, yo suelo meter cuando es para rendimiento cognitivo, para que no adormezca tanto, porque por ejemplo, yo me encuentro que la aswaganda adormece mucho, la leteanina, no sé si las... Sí, ¿qué es? Sí, porque por ejemplo, la leteanina, la leteanina me he encontrado, que por ejemplo, cuando hay momentos de estudio y tal, o incluso ginkgo biloba, pero la leteanina me gusta un poquito más. La ginkgo biloba puede ser un poco hipotensora, y en personas nerviosas, personas que tienen tensión baja, pero la leteanina, por ejemplo, puede ser también una buena opción, como dice... Sí, sobre todo se va alargando en el tiempo, por eso no es de un impacto de vida media tan corto. Mira, el comentario de antes del colesterol dice LDL 186 y HDL 122. Realmente el HDL sí que lo tiene bastante elevado, que no es nada perjudicial, LDL también lo tiene bastante elevado, pero tampoco me he intercedido en 88, que tampoco están... A ver, para mí el gran problema del colesterol, a ver, no es tanto el colesterol, sino cómo asegurarnos que no hayan momentos donde no se vayan a oxidar esas moléculas de colesterol, porque en tiempos donde cada vez sabemos más acerca del contexto que tiene que existir para que se desarrolle una placa arteriosclerótica y para que se desarrolle la enfermedad cardiovascular, sabemos que la existencia de la molécula de colesterol es una condición sine qua non absoluta para que se vaya a producir el desarrollo de la placa de aterosclerosis y en último grado de la patología cardiovascular. ¿Eso qué quiere decir? Que si tu colesterol está sumamente bajo, incluso por una enfermedad congénita que hace que no expreses colesterol, no vas a tener patología cardiovascular, aunque luego, porque es una condición sine qua non que se produzca una oxidación del colesterol, una internalización en la capa íntima, una producción de células espumosas y a partir de ahí, con toda esa inflamación, el depósito del calcio, etc. ¿Qué ocurre? Tiene que existir variables acompañando a esa existencia de colesterol. Hiperglucemias, hipertensión, hipercoagulabilidad, inflamación crónica de bajo grado, depósitos de glucosa en la capa íntima y glicación de las proteínas de la capa arterial, exposición a radicales libres, las especies reactivas de oxígeno, estrés... Vale, pero ¿quién controla todo eso? ¿Quién lo controla? Te tendrías que ir al Tíbet para decir no, no, yo estoy en 400 de colesterol y como no tengo nada de estrés, pero vivimos en una sociedad donde simplemente por estar conectados por teléfono, por estar con 5G, por estar entrenando, que es muy beneficioso, pero ¿quién te dice que tú un día entrenando no estás produciendo más cantidad de cortisol o de especies reactivas de oxígeno y eso es lo que le pasa a muchos deportistas profesionales, lo tienen todo controlado y de tanto radical es libre, esas especies derivadas del oxígeno oxidan al colesterol y producen arteriosclerosis y rigidecen las arterias, por eso muchos de ellos tienen proteína cerrativa elevada, homocisteína elevada, marcadores de pérdida de elasticidad arterial y aparentemente, sí, cetogénicos, todo controlado de la glucosa y luego, por eso, de la teoría a la práctica, yo veo pacientes aparentemente con todo controlado, haciendo ayuno intermitente, muy low carb, cetogénicos, colesterol en 400, 420, glucosa muy baja, insulina baja, la teoría te dice que no vas a tener arteriosclerosis y me he encontrado con varios pacientes que si no se hacen la angioplastia después de ecografías que les he hecho o calcioscore para ver si habían depósitos de calcio y no se llegan a hacer la angioplastia, que se mueren en pocos años seguro. Entonces, por eso, a partir de 300, 300 y algo, yo sí que recomendaría intentar bajarlo. Y tanto. Intentar bajarlo porque... O sea, tenemos que diferenciar cuando a lo mejor puede ser algo alarmante, decir, ostras, ves directamente al médico, toma última opción o ves a bajarlo con estatinas o como última opción a decir, no es saludable, obviamente saludable no es. Por eso tenemos que diferenciar, el suelo lo hace muy bien. Mira, ¿qué podemos pedir en un análisis de sangre para medir la resistencia a la insulina? Glucosa, aunque es un parámetro realmente obsoleto, literalmente, porque la glucosa te da un susto o te da miedo las agujas y te va a subir 20 puntos en la analítica. Entonces, vas a salir de forma sesgado. El síndrome de la bata blanca, ¿no? Totalmente. Igual que la hipertensión o la prolactina, ¿vale? Son marcadores que son muy susceptibles al estado o te vas corriendo porque llegabas tarde a la analítica, vas a salir igual. Joder, que yo tengo pacientes que ahora que los puedo mirar con el CGM, con el sensor de glucosa, pues, deportistas o futbolistas, que en mitad de un partido he llegado a ver niveles de 240 y tantos de glucosa. Tú imagínate el esfuerzo físico a lo que te puede llevar la glucosa. Directamente dirías es diabético y qué gran error, ¿no? Y es como lo hacían hace años. Me acuerdo que cuando pasaron 120 y ya para aquí, ¿sabes? Eso es. Eso es. Entonces, en realidad tendríamos que ver los marcadores de glicación, principalmente la hemoglobina, glicosilada y la frutosamina, que son marcadores que nos indican realmente si se está generando esa acumulación de azúcar en el organismo. La insulina, que idealmente nunca debería subir por encima de 10. Principalmente deberían ser esos, porque, bueno, a ver, una glucosa en ayunas sí que está por encima de 125, 130, sí que hay problemas. Pero hasta 110, 115, repítela otra vez. Repítela y un día que sepas que estás relajado, etcétera. Si eres alguna, si eres una mujer, yo te recomendaría que entre el tercer y el quinto día del ciclo menstrual te mires la FSH y la LH. Si la LH es el doble de la FSH, probablemente tengas un síndrome de ovario poliquístico el cual prácticamente siempre se encuentra vinculado también a una resistencia a la insulina y esta particularidad si eres mujer y tienes desarreglos hormonales también debes de tenerlo en cuenta. Presantísimo. Preguntan, ¿es obligatorio en hipertrofia cereales y harinas refinadas? ¿No hay manera más saludable? Cuando supongo que nos referimos a cereales y harinas refinadas como por ejemplo el arroz blanco, si es por ahí, hablamos de que el arroz es un cereal, siempre que obviamente hay arroces pues a lo mejor de países asiáticos que tienen más cantidad de metales pesados pero quitando un buen arroz español es totalmente saludable. Hay que saber eso, contextualizar en el momento en el que puede ser más beneficioso o a lo mejor no es tan beneficioso. Eso por una parte. La hipertrofia en sí y esto es un paper que hace poco salió, necesitamos un superávit calórico realmente. ¿Vale? Aunque sea un pequeño superávit calórico pero hay que tener un superávit calórico para tener una hipertrofia. Cereales y harinas refinadas. Cereales, tú puedes tener un cereal integral y aportar igual. Es más, hay estudios ya en deportes de resistencia que las cargas de hidratos se hacían con cereales integrales y se veía como si se reponían la misma cantidad de glucógeno. ¿Qué sucede? Si nosotros estamos haciendo una carga de glucógeno con cereales integrales posiblemente tengas un estreñimiento brutal. ¿Por qué? Porque no es lo mismo comer 400 gramos de arroz para hacer una carga o 400 gramos de 800 gramos de patata o 1000 gramos de patata por una comida que hay gente que lo puede llegar a hacer que es una barbaridad y comerla por ejemplo con la piel que tiene más fibra o lo mismo hablamos con el cereal. Entonces ahí lo que buscamos es facilidad. Hay momentos en los que es más interesante aportarlo sin esa fibra por así decirlo refinado pero no un alimento negativo y otras veces será más interesante por el efecto saciante que tiene con la fibra con el integral la cantidad de vitaminas y minerales aunque a muchos se van con el tema de la fibra pero cada uno puede tener su cabida. No es que sean unos más saludables y otros menos saludables ¿vale? Y el refinado por ejemplo puede ser perfectamente el hidrato de carbono por autonomía la amilopectina que es un cereal que es el almidón del maíz es totalmente saludable o el almidón de la patata totalmente saludable y por eso no tiene una connotación negativa ¿no? El tema del refinado pero yo no creo que sí que se puede obviamente tener hipertrofia sin cereales y se puede tener hipertrofia con una ayuda cetogénica ¿no? Aunque sea mejor más complicado y hay que controlarlo por parte de un profesional ¿no? Porque es más difícil y mejor llegar a ese super hábit pero no es imposible pero no considero es que no quiero considerar como que el cereal es algo perjudicial y para la hipertrofia se necesita el arroz y el arroz es perjudicial eso no quiero achacarlo pero sí que se puede obviamente ¿vale? Yo creo que el gran problema de todo esto es que son otra vez los dogmatismos y en tiempos donde o sea es muy romántico o sea el ser humano tiene una idea romántica de buscar lo que es bueno y lo que es malo y una vez ya se encuentra con lo que él cree que es bueno o lo que le ha comprado a alguien que ha dicho que esto es bueno a partir de ahí defenderlo a ultranza ¿vale? y yo mientras más avanzo mi carrera profesional más me tengo que anclar a la palabra depende es que depende el contexto y depende la circunstancia mira te voy a contar una anécdota Alex hace años me acuerdo pues bueno aquí de donde yo soy es muy amigo mío desde sus inicios Sergi Constance que claramente sabes quién es pues me acuerdo que lo vi a los pocos días de haber venido del gimnasio de Los Illes de Kuwait ¿vale? que sabes que allí se preparan muchísimos culturistas y demás y recuerdo que estuvo allí creo que como cinco o seis o siete semanas allí y le digo y bueno vino hecho un animal una bestia yo lo vi a la semana de haber venido y quedé a tomar un café con él y le digo hostia Sergi pero 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 que tienes los antebrazos más grandes que la cabeza y digo pero qué coño has hecho allí ¿vale? no vamos a hablar de de ayudas ergogénicas etcétera que eso se hace allí se hace en Europa ¿vale? se hace en Estados Unidos y se hace en todos lados ¿vale? estamos hablando del factor comida ¿vale? entonces mi hijo dice tío pues yo he flipado literalmente o sea con la filosofía en la que ellos tienen que trabajar primero me dijo allí solo está el gimnasio los las habitaciones los apartamentos que te dejan una televisión ni Netflix ni leches ni nada ¿vale? y poco más es decir los niveles de cortisol los tienes abajo te conviertes en un soldado que no tienes en qué pensar más allá de tus dos sesiones de entrenamiento dormir diez once horas al día y el resto del día a reposar la comida que estás tragando sin parar ¿vale? y me acuerdo que me dijo dice mira fue súper extraño y dice las dos primeras semanas era como que casi me limpiaron al organismo casi me metieron en dieta cetogénica aunque bueno para un culturista de esas dimensiones entras en cetosis con 100 gramos de carbohidratos ¿vale? vale entonces por eso es muy particular ¿vale? por eso de nuevo depende ¿vale? esos 20 gramos a partir de los cuales sales de cetosis pues en un en un tío de 110 kilos ya te digo y me dijo me dieron glutamina me dieron muchas enzimas etcétera a nivel intestinal dice y a partir de la tercera semana después de entrenar pues empezaron a decirme oye ahí tienes el McDonald's justo al lado del gimnasio ve e hínchate a hamburguesas así fueron la primera semana tres días a la semana al final la última semana tanto el entrenamiento de la mañana como el de la tarde tenía que ir al McDonald's a meter todo lo que literalmente me cabiera ¿por qué? porque al final si necesitamos un superávit calórico y metemos una comida aparentemente lo más antagónico a los real food pero lo más hiperpalatable que no va a generar gasto calórico por el trabajo intestinal la absorción de calorías en una persona hipersusceptible porque viene de bajada de calorías y donde has limpiado el intestino te favorece a pesar de la toxicidad que tenga por un lado el objetivo que estamos buscando al igual que una persona cuando entrena a lo bestia buscando el pico de forma se está reventando se está haciendo tormentas de citoquinas todos los días pero te has preparado para poder permitirte llegar a esa supercompensación que es tóxica pero estás preparado y es tóxica para cualquier persona que hace un tour de Francia para cualquier persona que está preparando un campeonato del mundo ahí tú te estás reventando tú te estás reventando ¿y por qué lo aguantas? porque vienes de una pretemporada donde has preparado tu cuerpo para coger ese tico de forma pues un culturista si en ese contexto determinado no mete en algunos momentos comida hiperpalatable es imposible llegar a esas dimensiones ¿es bueno? depende para qué totalmente mira el caso obviamente no es serigoso serigoso estamos hablando de que no sé cuántas calorías debe consumir pero debe ser una barbaridad yo me acuerdo con el caso de Marco Llorente llegaba a consumir él hacía ayuno ayuno intermitente entonces calcula las calorías para una persona con la masa muscular que tiene aunque sea una persona más bien no muy grande masa muscular es delgado está en forma yo me acuerdo si íbamos a 6.000 calorías 6.000 calorías es mucho claro puede parecer poco a una persona que diga a lo mejor es que he visto en la revista Muscrat Fitness uno que consume PhilHealth que consume 10.000 6.000 es una barbaridad y tú júntame 6.000 haciendo un entrenamiento por la mañana y por la tarde gimnasio por la tarde y mañana en fútbol y súmame de que hace ayuno intermitente de que acabará y la primera comida la que hace post-entreno que a lo mejor es a las 12 o a la 1 júntamelo a ver qué estómago porque yo perfectamente yo comidas de su cantidad yo perfectamente con legumbres no puedo con legumbres no puedes llegar a 6.000 calorías y con cereales integrales ya lo probamos en su momento saciaba muchísimo no podía comer más no podíamos entonces ahí tiene cabida opciones ayudas como dice Tony en el caso de gente no tan bestia o así decirlo como sería pues a lo mejor tomarte un batido de hidrato de carbono pues sabemos que no te vas a saciar tanto vas a bebértelo y no vas a estar masticando con lo cual no vas a estimar ciertas formas de saciedad y te va a funcionar para una persona de calle tomas ese batido de hidrato de carbono con sabor ¿tiene utilidad? no para el deportista ese pues posiblemente tiene que ser la mejor utilidad entonces es muy importante lo que comenta Tony de contextualizar contextualizar es muy 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 importante o sea yo creo que es lo que podemos decir y que quede destacado o sea no para todo el mundo es bueno que porque podría decir por ejemplo si consta podría hacer un post y decir comer el McDonald's me va a hacer mejor no en tu caso si que va a ir bien a otro posiblemente pues le siente fatal se encuentre con una diarrea en el día siguiente ¿no? y por eso mejor metió en la glutamina y metió en las enzimas para que no pasara eso pero claro es que claro pero bueno pero es que hay muchos casos o sea Michael Fels sí 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 o sea el mejor nadador de la historia este tío intentó probar quitar la comida refinada las pizzas las hamburguesas y bajaba de peso y le bajaba el rendimiento ¿cómo te comes eso? sí 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 no no y consumiendo él sí que llegaba creo a 7000 o algo así era una barbaridad y en los picos de forma o sea yo vi dietas que le calcularon 11 y 12 mil calorías es que es imposible estamos hablando de un Mr. Olimpia o sea eso es lo que consume un Mr. Olimpia de 104 con Ronnie Coleman es que o sea y no nos vamos a que son muy complicados yo esta semana he competido justamente en Madrid la persona que ha quedado primero en el campeonato de Madrid Championship de CrossFit y es una persona que pesa 82 ahora 80-82 kilos he tenido que hacer cargas con los nervios de la competición con los nervios de todo he tenido que hacer cargas con miel y con docilla son alimentos que me digas ostras Alex no no es que si la persona se despierta cansada de hacer 3 watts el viernes de hacer 3 entrenamientos el sábado y de competición de ir a fondo y el domingo más hay momentos en los que por alimento no puedes meter ni tiene ganas de comer entonces a lo mejor si tienes que comer un bocadillo pues con pan blanco pues a lo mejor evitando por el de trigo pero a lo mejor una experta pan blanco un pan bimbo de experta con docilla porque es lo que le apetece aunque sea mental pues oye ¿qué pasa? pues ser refinado es que es la única opción eso no comemos y petamos claro tenemos que diferenciar ahí vale cabemos de tema si no podemos estar aquí esto es muy interesante cpk en 320 y urea en orina 65 gramos 24 horas a ver ¿me lo repites? cpk en 320 y urea en orina 65 gramos por 24 horas lo demás en rangos en un deportista normal claro tendría que decir si se ha descansado o no suficiente tiempo entre medio ¿no? claro pero bueno una cracinquinosa de 300 y algo cualquier deportista en un pico de forma que está reventándose a entrenar al día siguiente de cualquier entrenamiento es fácil 700-800 y 1200 o sea 300 no es para nada alarmante pregunta bueno aquí un comentario vendría bien un libro complementario el tuyo Alex con un mes de recetas para que contengan los 100 suplentes del libro mira pues sería el problema porque yo soy muy sencillo cocinando si no es por Miriam yo soy muy sencillo entonces la receta sería arroz el tomate frito o tomate triturado y la fechuga de pollo o sea no creo que fuera muy interesante pero tomo nota vale hago crossfit en ayunas ¿qué como después del entrenamiento? pues como hemos dicho que ahí supongo Tony estará de acuerdo conmigo en algunos casos privaremos a lo mejor yo que sé obviamente las grasas no lo interesante ni la fibra principalmente proteína que es lo que hace la función estructural vale de recuperar esa masa muscular ayudarnos a recuperarnos este amonológico y todo y el hidrato de carbono vale se han separado esos dos son básicos y más en crossfit que hay un desgaste con una intensidad alta no hablamos de hacer una caminata o jogging no que es intenso son realmente efectivos los suplementos para el sistema inmunológico tipo supradine etcétera supradine es un multivitamínico multimineral entonces solo me voy a ir a una que esto es fácil de responder y no quiero dilatarme nos vamos a ir a una vitamina que lleva el supradine que es vitamina D lleva una dosis muy baja porque creo que llevaba nada dosis muy bajas pero la vitamina D sabemos que tiene un sistema inmunológico muy importante es más es de los suplementos que más evidencia tienen para evitar el COVID ¿vale? vemos que como la vitamina D cuando está baja y hay glucemias altas pero cuando la vitamina D está baja peor sistema inmunológico más riesgo de ingresar en UCI en COVID o sea que creo que eso ahí vamos el sistema inmunológico y supradine que tienen vitaminas inmunológicas podríamos hablar de cada vitamina y mineral y desglosarlo zinc, serenio qué función tiene para el sistema inmunológico entonces sí que tienen pero claro habrá a lo mejor algunos pues que no tengan suficiente evidencia supradine no sé qué lleva sé que lleva de óxido de titanio que por eso no me mola pero por lo demás a ver cómo vale Carlos esto es rápido de responder ¿cómo medir mis calorías? las calorías se pueden medir con diferentes fórmulas de Harris-Benedict a cualquier Steven y Muffin o sea se puede y Muffin se puede calcular de un montón de formas depende si eres deportista pues habrá que poner factor de actividad pero esto es más 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 llanero por si decirlo ¿vale? y saber la masa muscular etc. vale mucuna puriens en ayunas o con comida y dosis en ayunas yo también entre 500 y 1000 miligramos y junto a L tirosina quizás si queremos hiperactivar correcto que para la tiroides es muy interesante muy interesante vale esto es interesantísima bueno primero preguntar está rápido contestar y la siguiente es la buena el colágeno no debe ser marino ni ideal lo leí en el perfil de Alex sería para mejorar piel para mejorar piel sí que tiene que ser un colágeno neutralizado y ahí sí que puede tener cabida a un colágeno marino pero yo siempre prefiero colágeno tipo animal ¿vale? UC tipo 2 que es el que más evidencia tiene tanto para elasticidad de piel que tiene que ser un colágeno tipo 1 como colágeno tipo 2 que tiene que ser para el tema protección articular ¿vale? antiframatorio y la buena es que me han diagnosticado hace poco fibromialgia ¿creéis que hay algún tipo de alimentación o dieta adecuada para esta patología y me recomiendas entrenar? ¿empiezas tú o empiezo yo? que aquí tenemos un trato para hablar ¿eh? sí, aquí hay mucho porque a ver básicamente porque la fibromialgia es una patología con un componente de nuevo multifactorial tan tremendo que yo por ejemplo lo que me encuentro en la consulta realmente sí que es verdad por ejemplo la fibromialgia es algo que prácticamente solo encontramos en las mujeres no encontramos en los hombres esto ya nos dice un poco la particularidad que tiene esta patología que en realidad es un síndrome de agotamiento del organismo es un síndrome muy cercano a la fatiga crónica a la fatiga suprarrenal falta de exacto entonces es un síndrome de agotamiento del sistema nervioso del sistema inmune del sistema intestinal donde la práctica totalidad de las mujeres o personas con fibromialgia suelen tener permeabilidad intestinal SIBO una especie de colon irritable lo cual implica ya falta de absorción de nutrientes permeabilidad intestinal alteraciones inmunológicas porque cuando hay permeabilidad intestinal es muy posible que existan síndromes autoinmunes y que ocurre en todas estas personas que a lo largo de años sufriendo todas estas variables y circunstancias que están agotando el cuerpo agotan su cápsula suprarrenal con lo que la capacidad para liberar corticoides endógenos el cortisol y la de hidroepiandrosterona que es una hormona anabólica que nos permite enfrentarnos al estrés se va perdiendo por eso a partir de los 40 años muchas personas empiezan a tener esta fibromialgia síndrome de sensibilidad múltiple química síndrome de sensibilidad central síndrome de jática crónica inflamación crónica de bajo grado si al final son muchas patologías que están surgiendo actualmente en los últimos años que giran alrededor de lo mismo y que por desgracia dentro de la medicina solo son abordados normalmente con antidepresivos ansiolíticos antiinflamatorios benzodiazepinas ketiapina lírica yo cuando tengo estos pacientes que me vienen a consulta literalmente o sea es que prácticamente se les cae la baba ¿por qué? porque están sedados para no sentir tanto dolor ¿vale? llevan tanto benzodiazepina que realmente la persona está muy fastidiada y por eso también de nuevo es muy seductor y romántico pensar que va a haber una alimentación que te va a liberar de la fibromialgia hay que trabajar de forma multiintegral con esos minerales de los cuales ha estado hablando Álex el magnesio que suele estar desplomado el selenio el zinc pues hay que favorecer el intestino para que se absorban los nutrientes hay que trabajar para de nuevo favorecer la funcionalidad de la cápsula suprarrenal trabajar con el sistema nervioso antes ha hablado del PNI Álex pues aquí es importantísimo trabajar con el componente psicoemocional que normalmente está muy lastrado y muy agotado en esta clase de personas que hace que el sistema nervioso esté bueno vuelto loco ¿vale? entonces podríamos hablar sí pues bueno retirar gluten todo lo que pueda alterar el sistema intestinal pero no podemos ni debemos ser reduccionistas eso es lo importante claro es un abordaje como comentaba Toni muy amplio desde la actividad física sí que se puede hacer actividad física pero obviamente hay que saber cuándo y hay que saber qué tipo de actividad física o sea yo me he encontrado con fibromialgias incluso juveniles y sí, sí está muy bien el entrenar todos los días ¿vale? es que habrá días que no te levantes de la cama que no sepas el por qué a lo mejor un cambio de tiempo y no te levantes de la cama y habrá días que estés eufórica que te encuentres genial con la actividad física ¿actividad física en general va a favorecer? sí pero habrá días que sí que no lo de la alimentación obviamente si busca la solución rápida ¿no? como comentabas sin gluten incluso en algunos o sea como se ve una sensibilidad al gluten ¿no? y la fibromialgia o esa alimentación a veces incluso puntualmente puntualmente en esos casos de foodmaps alimentación así más incluso la dieta palio también tiene evidencia la fibromialgia pero la vamos a individualizar o sea si al final la persona como comentaba Toni yo poniendo una dieta palio o una dieta sin gluten que tiene mucha evidencia para la fibromialgia le creo un estrés mayor a la persona no estoy ganando completamente nada entonces ahí tenemos que individualizar y ver en qué casos puede ser correcto y en qué casos no puede ser correcto pautas para la dieta obviamente una alimentación antiinflamatoria como se comenta intentando tener un ratio omega 3 más alto de lo normal que tenemos y un omega 6 más bajo todo esto va a ayudar pero tenemos que analizar el caso en concreto y ver cómo se puede cómo se puede trabajar pero vale va bien la cámara si es que lo he tenido que poner para cargar ah vale entonces lo he cambiado bueno la pregunta está rápida de contestar no cenar nada está correcto para descansar bien si vas a cenar muy pegado a la dieta a dormir Toni y yo estarán de acuerdo que si le sientan mal la cena que no hay ningún problema incluso como desayunos si vas a desayunar mal rápido con plizas y tal no hay ningún problema no estamos en eso pero obviamente no vas a no cenar por quiero bajar de peso no ceno o quiero bajar de peso no voy a desayunar ahí no tendría no tendría tanto interés ¿cómo tomar la cúrcuma para migraña? si es para migraña hay tres tops las vitaminas B tenemos que analizar qué tipo de vitamina B la B3 tiene evidencia magnesio y cúrcuma ¿vale? partiendo magnesio y cúrcuma citrato biglicinato magnesio ¿vale? entre 200 y 400 mil gramos de magnesio elemental y de cúrcuma entre 200 hasta 600 mil gramos de curcumina ¿vale? antes probaría donde primero todos probaría con magnesio porque como comentaba Tony antes en fibromialgia por ejemplo se encuentra el magnesio muy agotado y en personas con migrañas sobre todo con áureas pero personas que tienen migrañas reiterativas se ve que el magnesio está muy agotado ¿vale? incluso podríamos ir a ver magnesio y con encima Q10 pero magnesio sobre todo entonces prueba primero con el magnesio en los momentos en los que tú tengas más dolor de cabeza ayúdate también si eres una persona que trabajas y estás con el móvil como estás viendo ahora en directo con gafitas de filtro azul ¿vale? los filtros en el ordenador con filtro azul que sabemos que las migrañas están muy relacionadas con el tema de luz luz blanco luz azul y incluso puede ser falta de hidratación o contracturas en la parte del trapecio porción superior puede ser con varias cosas pero antes de quizá incluso probar magnesio luego la cúrcuma y las vitaminas por ese orden prueba hábitos de ponerte bien en el escrito de alguna altura estirar bien trapecio hidratarte bien que muchas deshidrataciones tienen que ver con esas migrañas y antes de suplementar ¿tú qué recomendarías Tony? a ver yo con las cefaleas a ver sobre todo también es ver el por qué ¿no? por si si se encuentra ligado a una fibromialgia si se encuentra ligado a un síndrome premenstrual si se encuentra ligado incluso a estrés nervioso ansiedad al final pues vas a recomendar unas u otras cosas yo la cúrcuma no sé a cuánto equivaldrán miligramos porque yo la uso de forma farmacéutica en fórmula magistral vale cúrcuma al 1% y 2 mililitros diarios es lo que suelo dar no sé en miligramos luego en extracto puro no sé a lo que equivaldrá por supuesto lo hago así directamente entonces no no tengo ni idea en calidad farmacéutica luego cuántos miligramos será el correspondiente tendríamos que tener una concentración más de o sea tratando cúrcuma tenemos que analizar la cantidad de curcumina que tiene la cúrcuma depende el tipo de cúrcuma tiene más curcumina o no claro y al ser liposomada no sé la biodisponibilidad que luego tiene en comparación a las fórmulas normales claro o sea no lo sé llevo años trabajando y me va muy bien con la cúrcuma liposomada pero no sé o sea no uso ninguna comercial siempre la hago de calidad farmacéutica vale ¿cómo algún consejo para manejar la enfermedad de Crohn? es interesante yo normalmente de base suelo probar suelo probar no siempre lo quito suelo probar y nos vemos un poco repetitivos incluso como comentabas con la ciromialgia suelo quitar gluten y lactosa ¿vale? al menos la lactosa sobre todo por el tema de la caseína la parte láctea de vaca ¿no? a lo mejor puedo dejar en algún momento puntuar lácteos de cabra y de oveja pero suelo quitar el lácteo y suelo quitar sobre todo casi siempre suelo quitar el trigo y casi siempre suelo quitar el gluten en la mayoría de casos luego suelo trabajar con dos totens para mí la cúrcuma sería uno de ellos también pero no lo englobaría como los principales omega 3 y glutamina incluso con el probiótico pero como muchos Crohn están reaccionados como comentabas con el SIBO y tal no me gusta dar probióticos a la fácil ¿vale? más con la pandemia que hay de SIBO ahora pero glutamina y omega 3 son los que trabajaría yo ¿cómo trabajarías tú? ¿como consejos? sí por eso probiótico es verdad y yo creo que ya en realidad en comparación a la oleada durante años que hubo del uso de probióticos de forma indiscriminada para prácticamente cualquier tipo de síntoma yo creo que cada vez existe más conciencia de ojo ojito ¿vale? sobre todo para el SIBO que tú no puedes dar de inicio bombardeo de probióticos ¿vale? y de nuevo otra vez lo mismo colitis ulcerosa enfermedad de Crohn dispepsia funciona todo este tipo de patologías que son inflamatorias intestinales de forma inespecífica cada una de ellas con sus particularidades con sus particularidades de autoanticuerpos etcétera la zonulina calprotectina marcadores que son más específicos de una u otra patología pero bueno como has dicho al final hay que retirar todo lo que vaya a generar esa hipersensibilidad intestinal entonces gluten las cadenas peptídicas sobre todo de la caseína más que del lactosuero incluso algo como la lactoferrina que es derivado del suero puede ser hasta beneficioso es más importante eliminar la caseína ¿vale? el gluten pues bueno luego aportar la glutamina enzimas como bien has dicho el ayuno intermitente ¿vale? ahí sí que claramente para este tipo de patologías si tú estás dejando reposar y descansar a un órgano que está constantemente inflamado yo creo que aquí sin lugar a dudas más que en el tema metabólico el ayuno intermitente yo creo que la consecuencia estrella positiva son son todas las enfermedades las enfermedades intestinales yo creo que este es realmente el gran bagaje positivo que podemos extraer del ayuno intermitente no el metabólico pienso completamente igual al final estamos dejando de olvidar si tengo una inflamación en mi estómago ¿no? en mi intestino voy a descansar o tengo un esto lo asignamos es muy fácil tengo una molestia en el hombro a veces obviamente se ha de entrenar ese hombro para estimular no es ese no miedo a ejercitarlo y tal pero posiblemente si me echo daño en el hombro pues voy a descansar un par de días ¿por qué no descanso un poco esas digestiones y en vez de hacer 5 o 6 digestiones paso a hacer 3 digestiones durante el día más ligeritas más tranquilas para reposar un poco el estómago el intestino o el claro al final es sacarle esa lógica pero a veces no estamos acostumbrados no estamos acostumbrados bueno así o sí hazte 6 comidas al día tal claro a lo mejor no es lo más interesante mira tenemos bastantes preguntitas por aquí ¿es necesario hacer superávit calórico si tengo sobrepeso? ¿a qué te refieres? Luis explícanos un poquito porque si tienes superávit si haces superávit calórico yo creo que quería yo creo que quería decir pero claro si tengo no tengo no entiendo si tengo sobrepeso primero tendrán menos que bajar el sobrepeso correcto piensa que el sobrepeso es exceso de peso ese exceso de adipocitos va a ser muy inflamatorio con lo cual lo primero el primero que tienes que hacer es bajar ese peso y posiblemente bajando el peso si estás comiendo bien de calorías aumentes aumentes de masa muscular y aumentes hipertrofia lo que no aumentes no sea lo ideal posiblemente si comparamos tu caso con gente pues que que está en un peso normal saludable y tiene que aumentar la masa muscular pues tendrá que tener ese superávit y esas recomendaciones son generales pero en tu caso pues no sería mejor lo más recomendable mejor bajar ese peso y luego ganar esa hipertrofia entreno, gestiono mi alimentación y las noches tengo ronquidos ¿por qué? ¿qué puedo tomar? hostia a ver esto es muy amplio puede ser desde una apnea del sueño ¿no? claro desde algo intestinal el diafragma puede ser tus pulmones puede ser algo en los cornetes nasales puede ser reflujo gastroesofágico que te está generando ahí claro cualquier obstrucción o sea sería muy osado el tema de algún problema de carnos o algún problema el tema de nariz ya incluso algún tabique claro claro totalmente entonces es complicado vale yo para los ronquidos yo específicamente no tengo ningún producto maravilloso yo tampoco menos los tapones para la pareja vale ¿es conveniente la cantidad elevada de hidratos en un paciente con cáncer en remisión pero en caquexia? vale ahí contesta tú Doni porque yo en cáncer nunca me he metido ni nunca me meteré es algo para los mayores vale ¿es conveniente la cantidad elevada de hidratos de carbono en un paciente con cáncer en remisión pero en caquexia? pues a ver yo creo cada vez se está abordando más y cada vez se está trabajando más el cáncer de forma paralela vale no hablamos nunca de sustituir a los tratamientos tradicionales vale que son la radioterapia quimioterapia cirugía y los tratamientos de inmunoterapia que están incorporándose en los últimos tiempos pero cada vez es más reconocido y esto ya hay muchísima literatura robusta de cómo alrededor del cáncer existe un altísimo componente metabólico vale como consecuencia de la resistencia a la insulina que suele existir en los procesos oncológicos y como consecuencia de que la célula tumoral ha perdido bastante la capacidad de generar la fosforilación oxidativa es decir de usar el oxígeno para oxidar a la glucosa y obtener grandes tasas de energía de forma que en vez de oxidar pasa a fermentar entonces ¿qué ocurre? la célula tumoral para obtener mucha energía si ya no puede oxidar y lo tiene que hacer a través de la fermentación usa una tasa de glucosa como 20 veces más que una célula normal entonces esto ya es muy reconocido que una resistencia a la insulina altas cargas insulinémicas glucémicas etcétera son atrapadas por las células tumorales entonces de hecho la prueba más sensible para saber dónde hay un foco tumoral es la prueba PETAC que es glucosa radiactiva y ahí donde nosotros tenemos un TAC con una luz eso nos dice que existe un foco hipermetabólico un foco hipermetabólico significa que se está consumiendo la glucosa con mucha avidez lo cual es sugestivo de que se ha producido por un tumor entonces este cajón lo que la prueba ya nos indica es de cajón de que al menos me da igual que esté en revisión puede existir por ahí cualquier célula tumoral hasta 5 años que pueda surgir de nuevo no consideraría meter altas cargas de azúcar ni locos pienso completamente igual al final hay muchos cánceres que son insulino trópicos entonces si nosotros vamos a meter ahí altas cantidades de hidratos que aunque sean saludables van a dar un pico de insulina pues a lo mejor lo que comentas tú no sea lo lo más lo más correcto vamos esto me parece rápido de abordar y déjame que comente y vamos a otra pregunta si quieres ¿vale? personalmente después de leer creo que tomo que la leeré porque la he leído antes tomo de más de suplementos se debe descansar de ellos tiene que ser por un tiempo esto es un tema muy 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 interesante si tomas de más de suplementos posiblemente muchos estén haciendo interacción unos con ellos que es algo que Tony y yo hemos hablado muchas veces que muchos se pueden estar restando interfiriendo negativamente y pueden estar restando sus efectos negativos incluso a lo mejor potenciando sus efectos positivos entonces es preferible tomar pocas suplementaciones saber qué tomar y qué concentración y qué calidad que tomar mucha cantidad y de todos de ellos casi de todos de ellos es interesante descansar por ejemplo que me digas descanso de unas vitaminas o de unas minerales a lo mejor no es necesario pero por temas simplemente de tú desestresarte de irte de vacaciones y no llevarte multivitamínico te va a sentar mejor de lo demás menos vitamina D posiblemente como decía algunas vitaminas que habrán casos que no se tenga que descansar la suplementación pero personas sanas posiblemente sea interesantísimo ir descansando incluso de la creatina que no hay evidencia que descansar sea mejor pero que descanses en una época pues oye te va a ir bien pero vamos que si tomas de más de suplementos yo soy de los que si se toman de más de suplementos muchas veces o se toman de mala calidad o se están interferiendo entre ellos muchas veces y por eso quería hacer justamente un hincapié en el libro como viste porque es algo que la gente desconoce mucho descansos dosis y sobre todo el tema de interferencias entre ellos que se toman cuatro suplementos y uno está interfiriendo negativamente en otro ¿no? Totalmente A ver esto es interesante ¿qué suplementos pueden ayudarme para una etapa de definición un mes antes de una competencia? Ahí A ver es que en realidad es un poco viene a colación de lo que acabas de hablar esa obsesión por intentar que lo básico que tiene que ser conseguido a través de lo básico te lo dé una pastilla que hace perder el criterio y la objetividad en muchas ocasiones y esto por desgracia cada vez se vive más es tan tentador de nuevo pensar que voy a conseguir esa última definición quitarme el agua a base de suplementos que luego lo básico que es jugar y ya sobre todo a un mes de competición donde lo que tiene que estar hecho está hecho y esto se ve mucho en fisiculturismo o sea como hay personas que intentan buscar el protocolo mágico de pastillas de diuréticos de cosas estrambóticas a semanas vista de una competición total para intentar que es lo único que puedes hacer es jugar un poco con el agua con protocolos pero cuando alguien va a competir no solo en el fitness también en una persona pues a semanas vista de un tour de Francia de un pico de forma que tú estés buscando para un atleta no busques cosas milagrosas tres o cuatro semanas antes porque al final esas pastillas incluso te pueden empastrar más te pueden hiperactivar pueden hacer que no duermas bien por la noche si el trabajo previo de seis, ocho, diez meses lo has hecho bien las últimas semanas en realidad para mí fíjate más importante que quemar grasa si el metabolismo ha llegado bien sería no cargarte el sistema nervioso porque las semanas previas a una competición la persona está nerviosa se está comparando le entra incertidumbre entonces para mí es más importante tirar de suplementos quizá tipo una melatonina un triptófano que me gusta meter esas semanas previas con las cargas de hidrato de carbono para elevar la serotonina un magnesio cosas súper básicas pero básicamente para que el sistema nervioso no te lo cargues pero yo no estoy nada a favor de personas que parece que vayan con la adrenalina por las nubes para intentar forzar la quema de grasa semanas previas a un evento es que Toni justamente esto y sabes que también me muevo un poco en el mundo del cine es un nivel mucho más bajo que el tuyo a nivel nacional como mucho pero es que yo soy de los que pienso y esto lo hablo con muchos entrenadores muchos preparadores que incluso el mes antes incluso los tres meses antes de la competición se quita cualquier suplemento o sea para quitar todo edulcorante para ser lo más purista posible y te hablo en categorías no de hombres que se ha ido con una sociedad mucho más bestia sino en categorías de mujer se quita hasta los edulcorantes y se quita cualquier suplemento y si metes un suplemento estás de seguro de que no va añadido con nada o sea como dice Toni pues una melatonina o un magnesio sabemos que no tiene riesgo pero incluso alguna proteína con sabor con algún edulcorante o salsas o tal el día de hoy si quieres ir a un nivel bueno un nivel seguro se quitan o sea no necesitan ningún suplemento mira hay una anécdota con eso hace pues 10 años cuando conocí a Jimmy Atienza es un culturista español me acuerdo que 3 meses antes de competir me dice no no pues ahora es que ya bueno ya quedan 3 meses para el evento ya no voy a tomar proteínas digo ostras y por qué yo mi desconocimiento en aquel entonces dice mira 3 meses antes de cualquier evento el culturista solo quiere la proteína para las fotos para la marca para venderlo dice esto ya hay que quitarlo 3 meses antes de competir comida básica si 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 y sabes que ahí no va a fallar sabes que no va a fallar claro y a veces decimos ostras pero es que discriminando arroz y pollo pero es que sabes que vas a ir sobre seguro no te vas a jugar con algún alimento nuevo que te pueda sentar mal o si toda la vida has hecho eso inconscientemente mal o bien pues al final no te la vas a jugar o sea eso está eso está claro vale a ver que vas antes hacemos soy 54 hacemos una más que tenemos un montón si te vas a hacer una cosa lo voy a hacer yo ahora colgaré el directo vale me lo descargaré para porque tengo que colgarlo para poderlo descargar ahora instalar no te da la opción de descargarlo directamente y lo subiré a youtube las preguntas que tengáis o me las dejáis en la publicación anterior que he hecho aunque no tenga nada que ver o me las dejáis en el canal youtube el domingo cuando lo suba vale si es alguna pregunta que yo no puedo responder ya pedir ayuda a tony pero intentaré responderlas por ahí yo vale pero para alguno que no haya tenido tiempo a responder sus preguntas que hay un montón por suerte bueno pues así intentamos contestarlas todas si necesito ayuda pues te he hecho una te molesto un poco por whatsapp claro vale a ver si hay muchas que se repiten y muchas hemos contestado ya vale esa se puede desarrollar un poco más doy mi punto de vista vale endermatitis seborreica keto diet exacerva de hecho todo una disbiosis intestinal podría ser yo normalmente cuando hay dermatitis y así se borreica controlo mucho los picos de insulina que esto alguna vez lo hemos hablado tú y yo vale con el zinc y disbiosis intestinal suele ir o problemas hepáticos ahí aporta tú que se hará mucho más problemas hepáticos y problemas de piel suele ir muchas veces con relación o sea problemas hepáticos con problemas de piel y disbiosis también con problemas de piel o sea por eso muchas veces se recomiendan ciertas cepas de probióticos para mejorar el acné ¿no? y muchas veces limpiando hepáticamente un hígado que a lo mejor está muy alterado está muy inflamado se solucionan problemas de piel que esto por ejemplo pasa también en culturismo que ves pieles que con gran cantidad de acné con fatal y una vez limpias ese hígado se mejora mucho ¿tú cómo lo cómo lo abordas Tony? Pues a ver aquí volvemos a hablar de patologías multifactoriales sí que es verdad que la dermatitis tiene un alto componente para mí vinculado al intestino y a la capacidad detoxificante del organismo como bien ha dicho Alex ¿vale? dentro del hígado existen diferentes rutas ¿vale? para acumular todas las toxinas que luego tienen que ser detoxificadas ¿vale? y tienen que ser luego a su vez filtradas a través del intestino etcétera y si puede faltarte cobre, magnesio selenio puede faltar cualquier o glutatión ¿vale? entonces sí que es verdad que jugar con algún agente detoxificante o facilitador en la detoxificación a nivel hepático nos va a ayudar a nivel intestinal yo siempre siempre en este tipo de patologías dermatitis seborreica hipersensibilidad cutánea incluso psoriasis suele haber prácticamente siempre un vínculo con la permeabilidad intestinal y patologías intestinales que favorecen entradas de antígenos proteicos que hiperestimulan al sistema inmunológico y por eso tantos y tantos pacientes tras ingerir altas cargas de pasta de hidratos refinados de gluten etcétera o de la leche que antes habíamos dicho pues luego tienen esas hiperreactividades inespecíficas que por desgracia solo son abordadas con corticoides pero eso te lo quita localmente 3-4 días en realidad el problema se va claro el problema se va agravando entonces para mí como bien has dicho principalmente el abordaje hepático intestinal es que es es como vende poco pero el zinc algo tan económico como puede ayudar esos picos de insulina y como puede ayudar a esos problemas preguntáis mucho que ya lo que he dicho dejadme las preguntas en el post anterior o si no este domingo ponedme las en el canal de youtube preguntáis mucho sobre shop algo que tiene Tony que ha trabajado mucho en su canal de youtube mucho 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 es suplementación para shop alimentación para shop y tal ir a su canal son vídeos de 10-15 minutos que aprenderéis un montón tiene las referencias es un tema que toca mucho y justamente habéis preguntado mucho y he saltado con perdón vuestro porque él lo explica súper bien y dudo que pueda explicarlo yo mejor o sea que ir a su canal y lo dicho las dudas que se han quedado sin responder dejadme las en mi perfil ¿vale? y yo las voy contestando en cuanto pueda como siempre Tony mil gracias tío que ya no te no te ocupo más que ya es suficiente con una hora tuya y mil gracias por tener el hueco tan rápido lo subiré a youtube o sea que que ahí nos veremos de nuevo y muy bien y mil gracias como siempre por estar ahí macho ¿vale? pues nada gracias a ti a todos los que habéis estado aquí y nada hasta la próxima y tanto mil gracias a todos un abrazo hasta luego un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo